Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nosotros somos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, somos del equipo de conflictos en el ámbito escolar, que depende del Adjunto en Derechos Humanos y Usuarios del Servicio de Salud, Marcelo Honores, mi nombre es Mónica Bornia y estoy con la licenciada Antonella Mancini. Lo que venimos a hacer hoy en Maipú es una jornada intensiva con dos talleres en escuelas, en esta escuela en particular, en la secundaria 1, para chicos de primer ciclo secundario y segundo ciclo secundario, y por la tarde vamos a dar una capacitación intensiva para docentes y directivos en un centro de día que tiene que ver con todo el tema de discapacidad, integración, inclusión. Por la mañana ahora en la escuela ya dimos el primero de los talleres para primer ciclo secundaria, donde abordamos las temáticas de convivencia escolar, cultura de la paz y uso responsable de redes sociales, y ahora nos toca con el segundo ciclo de secundaria, donde vamos a enfocar un poco más lo que tiene que ver con el grooming, específicamente, y por la tarde, como bien dijo Mónica, vamos a estar abordando las temáticas anteriormente dichas, más lo que tiene que ver con inclusión educativa. Bueno, la dinámica de los talleres depende de la población, digamos, a la que está dirigida, pasamos una serie de cortos, y luego, bueno, intentamos que sea un debate con la participación activa de todos los oyentes. Es bastante fuerte todo el tema de redes, nosotros tenemos en la Defensoría muchos casos, y más que casos, muchas consultas de padres preocupados, de docentes, nosotros articulamos con dirección de escuelas, sobre todo para prevenir el grooming, que ahora lamentablemente está, lamentablemente, pero también afortunadamente hay mucha concientización. Los últimos acontecimientos han hecho, han forzado, que se capacite más, que se hable del tema, entonces se puede alertar a nuestros chicos, ¿no? Básicamente eso, porque los chicos tienen la conciencia, o la concepción de que, como saben mucha más tecnología que los adultos, eso los inmuniza de riesgos. Y la realidad es que siguen siendo chicos, y siempre hay gente malintencionada que tiene mucho más viveza, ¿no? En realidad lo que es, siempre es bueno el deporte, ya desde los romanos el deporte, menzana e incorpore sano, así que el deporte para los chicos es fundamental, no solo porque pueden volcar toda esa energía que tienen, sino que los ayuda a pensar más claramente. Las redes no podemos combatirlas, porque además hay unas realidades que son muy útiles. El tema es que aprendan a usar ellos de las redes y no ser un utensilio de las redes. En eso los tenemos que acompañar. Y también hay otra cuestión, vos hablabas de cuando éramos chicos. Estos peligros, el grooming y demás, existía, pero no como lo conocemos hoy. Antes, al estar entre gente real, en tu casa te podían decir, mirá, evita tal calle, porque hay gente que te mira mal, hay señores que miran malintencionadamente. Ahora en las redes, ¿quién te está viendo? No sabés. Es una gran bolsa anónima de gente que está mirando tu perfil. Entonces es más difícil cuidar a los chicos. Sí, de hecho, no solo nos ha llegado la defensoría, sino que los vemos todos los días en los noticieros. Muchas veces, por ahí los chicos pecan de inocente, subiendo información que él las puede ver cualquiera. Lo que decimos siempre es que, si bien tiene cierto beneficio, también tiene el lado malo, digamos, que a través de un teclado y una pantalla uno pierde la dimensión de qué cantidad de gente, digamos, puede ver lo que uno publica. Y bueno, eso es lo que tratamos de decirle. Si no, que no utilizan las redes, porque como decía Mónica, son muy útiles, y ellos crecen en una generación virtual, pero que lo hagan de forma consciente, sabiendo los peligros que conllevan. Mónica 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 Municipio de Maipú Va a ser un centro de atención primaria, en donde nosotros ahora estamos en la etapa de estructura de hormigón armado y levantamiento de mampostería. Va a contar con contaminaciones de primera calidad. Va a tener cuatro consultorios y a su vez se va a poder atender todo lo que es la parte odontológica y obviamente también va a tener todo lo que es la atención primaria. Así que bueno, feliz de poder llevar a cabo este proyecto tan aislado por todos los vecinos del barrio Belgrano y bueno, como todos sabemos, se está ejecutando y va en su ejecución y calculamos que en un par de meses vamos a tener la sede propia. Mónica 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 Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Maipú en concierto presenta apertura del ciclo sábado 21 de abril, Mermel. Teatro de la Sociedad Italiana, 21 a 30 horas. Ahí está la medicación. Compa, acá está la... Bien que me guaito chupo. Bueno, vamos a contar. A ver, su antes del tren lo levantamos. A las 1, a las 2 y a las 3. ¡Suscríbete al canal! La verdad que contento. Esto es una de las arterias que estaba faltando, que es la calle de los inmigrantes. Como todos saben, se habían hecho las paralelas y bueno, se decidió hacer esto para completar todo este plan que se viene haciendo. Así que contento. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo. Y realmente todo, como siempre digo, desde el municipio. Y estamos trabajando porque estamos también poniendo columnas. Esto lo que hace es que se haga más lento el proyecto. De hecho, ya estamos proyectando con Carlos, con el subsecretario de Servicios Públicos, Carlos Villalba, todo lo que es la calle Alem, que es una después de la calle Hipólito Yrigoyen, para ubicarlos. Y bueno, también lo que se está trabajando, que en los próximos días se van a levantar esas dos cuadras de Julián Lynch a Madero y de Madero a Belgrano, que son esas dos cuadras, y se va a repavimentar poniendo, bueno, como todos sabemos, hormigón, porque son en definitiva esas dos cuadras las que nos están faltando. Así que se va a hacer todo eso y a su vez se le van a poner las columnas y se le va a poner luminaria LED. Hay todo un plan de acción y bueno, viendo a ver todas las cosas, lo que primero estamos poniendo ahora es poniendo en los lugares que no tenemos luminaria. Y bueno, llegado el momento, se trabajará con Ramos Mejía, que bueno, como todos saben, era más larga, pero bueno, tiene luz. Entonces lo que estamos trabajando sobre los nuevos lugares donde no hay luz. Ramos Mejía Esta es una obra muy extraordinaria, es lo que hacía falta para el barrio, porque a este barrio le hace falta estas luces porque se progresa así, más tranquilidad también para tener uno, para vivir, uno ve mucho más, ve el progreso del barrio, lo ve. A pesar de que acá es muy seguro, muy tranquilo, pero con esta luz uno queda más tranquilidad, le da más tranquilidad, más seguridad sí también, eso seguro que sí. Diez puntos, diez puntos, la verdad que es hermoso todo, ha quedado diez puntos todo. Recién estaba hablando el señor intendente y dijo que pensaba también inaugurar Calle Lent dentro de muy poquito, así que me parece que son obras muy importantes que se están haciendo para el pueblo, es lo que realmente se necesita para que progrese una ciudad, si no, no puede progresar nunca. ¡Gracias! 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 Municipio de Maipú, Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.